Oh, ¿qué estoy oyendo? ¡Aparecen tambores! ¡Ay, creo que vienen de allá de los palcos! ¡No! ¡Entonces deben venir de acá! ¡No! ¡Miren, miren, miren! ¡Aquí viene la banda de un patio! ¡Iré a vestirme! ¡Ahora vengo! ¡Muy bien, amigos! ¡Levántense todos para marchar con la banda del patio! ¡Solo mírennos y hagan lo mismo que nosotros! El noble Duque de John tenía su batallón Marchando subían a la colina y bajaban a paso veloz A veces estás arriba, a veces estás abajo Y cuando estás a medio camino no estás ni arriba ni abajo ¡Uuuh! ¡Una vez más! ¡Vamos, amigos, sigan marchando! ¡Eso es! ¡Uuuh! El noble Duque de John tenía su batallón Marchando subían a la colina y bajaban a paso veloz A veces estás arriba, a veces estás abajo Y cuando estás a medio camino no estás ni arriba ni abajo ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¡Me pasí de marchar! ¡Es tan divertido! Barney, conozco otra canción divertida que todos conocen Cantemos Pop Saltó el Conejito ¡Ay, gran idea, Derek! Ahora, para esta canción, cuando oigan la palabra Pop Quiero que todos aplaudan así ¡Pop! Muy bien, hagámoslo otra vez ¡Y Pop! ¡Una vez más! ¡Y Pop! ¡Muy bien! Creo que es hora de cantar Vamos, amigos No olviden aplaudir En círculos el simio corrió Detrás de un conejito Y cuando casi lo alcanzó ¡Uuuh! ¡Pop! Saltó el conejito El simio de nuevo corrió Buscando al conejito Y cuando al fin lo encontró ¡Uuuh! ¡Pop! Saltó el conejito ¡Uuuh! Ayer por el bosque fui a caminar Y vi un conejito Y cuando lo iba a capturar ¡Uuuh! ¡Pop! ¡Pop! ¡Saltó el conejito! ¡Despídeme! Pues ya me voy Me iré volando en un avión Dame un beso y dime adiós ¡Pop! ¡Saltó el conejito! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Muy bien Vamos a tomarnos de las manos Y a cantar el ABC en español ¿Están todos listos? A, B, C, Y, B, E, E, F G, H, I, J, K, L, M M, Ñ, O, P, Q R, S, T, U, U, V W, X, Y, Z Ya cantamos el ABC Ay, lo hicieron muy bien ¿Están listos para cantar el ABC en hebreo? ¡Genial! ¡Ay! ¡Quiero escucharlos! Alef, bet, bet Alef, bet, bet Himel, dalet, hey Himel, dalet, hey Banzayin, get, bet Banzayin, get, bet Yur, gaf, chav Yur, gaf, chav Lame, me, nom Lame, me, nom Zame, ha, yim, fey Zame, ha, yim, fey Zadik, kufresh Zadik, kufresh Shin, sin, tab Shin, sin, tab ¡Ay! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y ahora vamos a cantar el ABC en inglés ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos todos a cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! A, B, C, B, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, B W, X, Y, and Z Now I know my ABC Tell me what you think of me ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido! Muy bien, todos hicieron un magnífico trabajo ¡Ja, ja, ja! Gracias por subir a ayudarnos Fueron muy amables ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estuvieron geniales ¡Ja, ja, ja! De acuerdo ¿Qué sigue? ¿Qué canción cantaremos ahora? ¡Ya sé, Barney! Te daré una pista ¡Ah, de acuerdo! El índice El medio El anular El ceñique Y el pulgar ¿Alguien conoce la canción que estoy pensando? ¡Sí! ¿Dónde está el pulgar? De acuerdo, amigos ¡Te enseñan esos pulgares! ¿Los pulgares? Muy bien Póngalos en su espalda ¡Ah, muy bien! Y todos cantaremos la canción juntos ¡Ay, qué bien! ¿Dónde está el pulgar? ¿Dónde está el pulgar? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo está este día? Muy bien Muchas gracias Ya me voy Ya me voy ¡Ay, muy bien! ¿Cuál sigue? Creo que... Creo que es el índice ¿Dónde está el índice? ¿Dónde está el índice? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo está este día? Muy bien Muchas gracias Ya me voy Ya me voy ¿Y ahora? Ahora es el turno del medio ¿Dónde está el anular? ¿Dónde está el anular? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo está este día? Muy bien Muchas gracias Ya me voy Ya me voy ¡Ay, excelente! Llegó la hora del bebé de la familia ¡Meñique! ¿Dónde está el meñique? ¿Dónde está el meñique? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo está este día? Muy bien Muchas gracias Ya me voy Ya me voy ¡Eso es! Ahora los ponemos juntos ¿Y qué tenemos? ¿Dónde están los dedos? ¿Dónde están los dedos? ¿Dónde están los dedos? ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¿Cómo han estado? Muy bien Muchas gracias Ya se van Ya se van ¡Ay, muy bien! ¡Ah! Esto fue excelente Y saben una cosa Aunque los dinosaurios No tenemos cinco dedos Me divierto mucho Haciendo los movimientos Barney Tenemos una sorpresa para ti ¡Ay! ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¡Ay! Estoy emocionado ¿Quieren ayudarme Con la sorpresa para Barney? ¡Sí! Muy bien, Barney Date la vuelta Y no veas Es una sorpresa De acuerdo, de acuerdo Aquí esperaré Es una sorpresa para Barney ¡Correcto, amigos! ¡Levántense! Ahora, giren a su izquierda Así Ahora, pongan sus manos En la cintura de la persona Que está frente a ustedes Así Para ser un gran camello Ahora, cuando oigan números En la canción Doblen sus rodillas así Y cuando oigan las palabras ¡Bum, bum, bum! Muevan la cadera así ¡Ay! Me encantan las sorpresas ¡Genial! Muy bien, Barney Estamos listos ¿Qué estará sucediendo? Barney ¡Voltea! ¡Ah! Están listos Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Cielos! Hay un c-c-c-camello aquí Con cinco jorobas Y se llama Sally ¡Ay, genial! Sally 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 el camello ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sally el camello tiene cinco jorobas Sally el camello tiene cinco jorobas Sally el camello tiene cinco jorobas A correr, a correr ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ay! Nunca había conocido un camello con tantas jorobas ¡Ja, ja, ja! Sally el camello tiene cuatro jorobas Sally el camello tiene cuatro jorobas Sally el camello tiene cuatro jorobas A correr, a correr ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ay! Sally el camello tiene tres jorobas Sally el camello tiene tres jorobas A correr, a correr ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ay! Ahora tiene tres jorobas ¡Qué extraño! ¡Ja, ja, ja, ja! Sally el camello tiene dos jorobas Sally el camello tiene dos jorobas Sally el camello tiene dos jorobas A correr, a correr ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ay! Ahora solo le quedan dos jorobas Sal y el camello tiene una joroba Sal y el camello tiene una joroba Sal y el camello tiene una joroba Correr a correr ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ay! Me pregunto si su última joroba también desaparecerá Sal y el camello no tiene joroba Sal y el camello no tiene joroba Sal y el camello no tiene joroba Porque Sal y una yegua es ¡Ay! ¡Excelente! Ya entendí ¡Ay! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Muchas gracias! Sabíamos que te gustaría, Barney Pero ahora nuestro camello tiene que despedirse ¡Oh! ¡Adiós, Sal y! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Sal y cuúdate mucho! ¿Están divirtiéndose? ¡Sí! ¡Estupendo! say, también yo